He aquí un homenaje a una gloria y bastión de nuestro folclor llanero Juan de los Santos Contreras, el Carrao De Palmarito, chamo Ay, paisajeando mi llanura, convivencia y remembranza Encontré a Juan de los Santos, como buscando añoranzas Viejo botalón de llano de sombrero y alpargata llanero como ninguno Con mucho pudor y estampa, lo miré cerca el tranquero Bien sentado en su butaca, desmonte de mi cocuizo Para escucharle sus gracias De cuando oramos su alegre que enamoraba muchacha Me dijo, ya sé quién es, el hijo de María Paula Con boleadas de tabaco, de ese que llanero más que a pesar de su ceguez Porque los años lo abrazan Su mente mantiene clara, lo digo sin alabanza Claro de cuerpo cultivo Por bregar con su constancia Ya vienes con tu mentira Ya echame vaina en mi casa Le dije Juan de los Santos Del llano ni tus andanzas Eso se acabó todito De broma quedan tus vacas Y el mocho viejo cocuizo que amarré a la puerta de tranca Si acaso es que uno trabaja para conseguir la pasta Anda la pasta Se paró con su bastón Se arrancó todo de una mata ¿Cómo usted me dice eso? Si veo clarita a mi papa Ahora sí me va a escuchar Voy a abrir aquí mi carta Pena que deje de darle Por hablar como se janta Yo soy un hombre vacío Con mucho callo en la pasta Y regiendo los caminos Sin que me clave ese hueca Llevo metido en el pecho La costumbre de mi parte Aquí está donde el hombre guapo Nos pierde la esperanza Yo me paro bien temprano Desde que el día me amenaza Con el caso del Chicago Y el rodero y para braza Me apuesta pues de corral Con el toatuma en la taza Entre tonadas y reto Dándole a Dios tu lavanda Porque así es que me formaron Los abuelos de mi tajita Entonces por qué carajo Me gustaría en mi casa Yo voy a hacer que respete Al viejo buen de la cacha Y tú debes de comprender Que en esta sabana gacha Hay mucho lo que se aprende Y bastante lo que abarca Lo que pasa camarita Que usted busca Tras dos lapas Donde la gente distinta Donde no se escuche La ropa Donde no se ve el remanto Ni banda de la garza blanca Ni se escucha aquel pintío Del toro tras de la vaca Ni se escucha la chenchena El paulín y la matraca Ni puede oler el matranto La cruceza y la albahaca Ni puede ser hombre no brejo Acostado en una maca Mi llanura tiene todo Le doy mis palabras blancas Yo vi peli a un cachicama Con una culebra zapa Si es donde juega el marrano Si es donde duerme la napa Conojo el rato El tigüirón del venado Y la danza Con el odante Se ha portado el solazo De enero a semana santa Y aguantaba acá el infierno Con relámpago y resaca De noche me llenó cero De día la brisa que pasa Quien lo va a mandar a quitarle A la jicera la tapa Yo te la voy a enseñar Si no lo enseña tu papa Yo tengo un muchacho azute Que sabe de esto y dañaba Como se acaba una tarea De machete para yacha Como se hace una marota Con cuantas brazas se enlaza Como que se cincha queso Como se saca una nata Como se barrea el ganado Cuando el agua se encamaza Como se tira un rodeo Para empresar varias potrancas Como se cimarronea Como se pone una manta Como se cura el gusano Cuando a la bestia lo ataca Como es que se cabretea Por donde es que se arreviata Se pañero que villano No se busca en cualquier mapa Así se salva esta tierra Y así se construye patria Oye mi patria Mientras haya tradición Las nuestras serán exactas Aquí le dejo las leyes De un género que se abraza Al pabellón tricolor De mi llanura tan amplia Perdona Perdona viejo carrao Por ir a respetar a tu casa No me volverías a jugar Chico Me acabas de dar una cata Me encargaré que mis hijos Aprendan esta enseñanza Para que todo millano Todo Mantenga Su diosigracia ¡Gracias!